Dos muros de contención y la estabilización de un talud, así como un parque biosaludable y vías pavimentadas que benefician a más de 250 familias del barrio Minas del Paraíso en la Comuna 7, fueron algunas de las obras de infraestructura que en las últimas horas entregó el gobierno en ese sector. Se hizo una inversión fuerte, casi de 3 mil millones de pesos. El año pasado se hizo una primera etapa donde hicimos casi unas 5 vías, se hizo una inversión de 300 millones este año en pavimentos, se hicieron casi nuevos, 550 metros, se hizo una inversión de 550 millones de pesos. El alcalde de Barranca Bermeja, en compañía de líderes y comunidad del barrio Minas del Paraíso, realizaron el recorrido de obras que oficialmente ya fueron entregadas para el disfrute de niños, jóvenes y adultos. Pero adicionalmente aquí se hicieron dos muros de contención bastante grandes que eran los que no permitían comunicarse en las diferentes vías y estaba creándose un cuello botella. Esos muros de contención también este gobierno los hizo e igualmente también un parque biosaludable y es un sector que realmente este gobierno ha hecho una inversión bastante fuerte de 3 mil millones de pesos. Aquí se salieron casi unas 250 familias favorecidas. De 2 mil 768 millones de pesos fue la inversión que hizo el gobierno en ese sector. Ahora sus habitantes evitan riesgos por deslizamientos de tierra en temporada invernal, cuentan con espacios de sano esparcimiento y la movilidad sin duda mejoró notablemente. De acuerdo a como lo tiene planteado el proyecto de autopavimentación, también con aporte de la comunidad ellos aportaron el 10%. Agradecerles a ellos a los 4 o 5 comités de autopavimentación de todo este sector que sin la ayuda de ellos tampoco hubiese podido lograr a feliz éxito estas vías. Fernando Andrade, alcalde designado del municipio, anunció que otras obras de este tipo serán entregadas en otros sectores de Barranca Berbeca antes de que termine el 2018.